En esta ocasión vamos a hablar de una hierba o especie que seguramente todos tienen en casa. Últimamente está muy presente, especialmente en Europa. La Unión Europea ha potenciado muchos estudios con esta especie porque se ha demostrado que sus principios activos son especialmente beneficiosos para el tratamiento tanto de los dolores artrósicos como de toda una serie de alteraciones de la flora intestinal e infecciones por hongos. Además, esta especie o hierba induce a la producción de colágeno, lo cual explicaremos a continuación. Para no dejar dudas, nos referimos al orégano, origanum vulgare, una planta aromática perteneciente a la familia Lamiaceae. Esta hierba, que ha sido utilizada durante milenios en la medicina tradicional mediterránea, contiene más de 40 compuestos bioactivos diferentes, siendo los más significativos el carbacrol y el timol, junto con los fenoles. La concentración de estos compuestos puede variar según la región de cultivo, el clima y el momento de la cosecha, siendo las variedades mediterráneas las que generalmente presentan los niveles más altos de principios activos. Los estudios científicos actuales han revelado que el orégano posee una de las capacidades antioxidantes más altas entre todas las hierbas culinarias, superando incluso a muchas frutas y verduras. El valor ORAC, Oxygen Radical Absorbance Capacity, del orégano seco es de 175.295 por cada 100 gramos, lo cual es significativamente superior a alimentos conocidos por sus propiedades antioxidantes como los arándanos o las moras. En cuanto a su capacidad antimicrobiana, un estudio realizado en la Universidad Politécnica de Valencia demostró que el carbacrol, presente en altas concentraciones en el orégano, es muy efectivo tanto para el control a nivel intestinal de Salmonella como de Escherichia coli. La investigación reveló que concentraciones tan bajas como 0.5% de aceite esencial de orégano pueden inhibir el crecimiento de estos patógenos. Esto es particularmente relevante en una época donde la resistencia a los antibióticos se ha convertido en una preocupación mundial. El potencial antifúngico del orégano también ha sido objeto de numerosos estudios. Las investigaciones han demostrado su eficacia contra diversos tipos de hongos, incluyendo especies de cándida, aspergillus y penicillium. En el caso específico de las candidiasis, aunque el tratamiento médico convencional sigue siendo fundamental, la incorporación del orégano como complemento terapéutico ha mostrado resultados prometedores, acortando los tiempos de recuperación y reduciendo las recurrencias. La capacidad antiviral del carbacrol, uno de los componentes principales del orégano, ha sido documentada en varios estudios. Su eficacia para destruir la cápsula de los virus de la familia norovirus, publicada en el Journal of Applied Macrobiology, representa un avance significativo en la comprensión de los mecanismos antivirales naturales. Este descubrimiento es particularmente relevante considerando que los norovirus son una causa común de gastroenteritis y que actualmente no existen tratamientos antivirales específicos aprobados para combatirlos. En el ámbito de la salud articular, las investigaciones recientes de la Universidad de Bonn han abierto nuevas perspectivas sobre el potencial terapéutico del orégano. La beta-cariofilina, EBCP, presente en esta planta ha demostrado propiedades antiinflamatorias significativas, actuando específicamente sobre los receptores CB2 del sistema endocannabinoide. Este mecanismo de acción es especialmente interesante porque no produce los efectos secundarios típicos de los antiinflamatorios convencionales. Los estudios han revelado que la EBCP no solo ayuda a reducir el dolor articular agudo, sino que también contribuye a la regeneración del cartílago y la prevención de la degradación articular. Esto se debe a su capacidad para modular la respuesta inflamatoria y reducir la producción de citoquinas proinflamatorias. Los investigadores han observado que el consumo regular de orégano puede ayudar a mantener la salud articular a largo plazo, especialmente en personas con predisposición a problemas articulares. Otro aspecto importante del orégano es su capacidad para estimular la producción de colágeno. Investigaciones recientes han demostrado que los compuestos fenólicos presentes en el orégano pueden activar los fibroblastos, células responsables de la producción de colágeno en el cuerpo. Este efecto no solo beneficia la salud articular, sino que también contribuye al mantenimiento de la salud de la piel y los tejidos conectivos. En cuanto a su consumo, es importante destacar que el orégano puede utilizarse de diversas formas para maximizar sus beneficios. La infusión es una de las formas más efectivas de aprovechar sus propiedades medicinales, pero también puede incorporarse a la dieta diaria como condimento. Para preparar una infusión efectiva, se recomienda usar 1 a 2 cucharaditas de orégano seco por taza de agua caliente, dejando reposar durante 5 a 10 minutos antes de filtrar. La dosificación puede variar según el propósito y la condición individual. Para beneficios preventivos generales, una taza diaria puede ser suficiente. Para casos específicos, como problemas articulares o durante periodos de susceptibilidad a infecciones, pueden consumirse hasta 3 tazas diarias. Es importante notar que, aunque el orégano es generalmente seguro para el consumo regular, las personas con condiciones médicas preexistentes o que toman medicamentos deberían consultar con un profesional de la salud antes de iniciar un régimen de suplementación. También es relevante mencionar que el orégano puede interactuar sinérgicamente con otros remedios naturales y hierbas medicinales. Por ejemplo, la combinación de orégano con tomillo potencia sus efectos antimicrobianos, mientras que su uso junto con jengibre puede aumentar sus propiedades antiinflamatorias. Estas combinaciones pueden ser particularmente útiles durante la temporada de invierno, cuando el sistema inmunológico necesita un apoyo adicional. La calidad del orégano es fundamental para obtener sus beneficios terapéuticos. Se recomienda adquirir orégano orgánico certificado, ya que éste tiende a tener concentraciones más altas de compuestos bioactivos y está libre de pesticidas y otros contaminantes. El almacenamiento adecuado también es crucial. Debe mantenerse en un lugar fresco, seco y oscuro, preferiblemente en un recipiente hermético, para preservar sus propiedades medicinales. Un aspecto poco explorado pero igualmente importante es el papel del orégano en la salud digestiva más allá de sus propiedades antimicrobianas. Los estudios han demostrado que los compuestos del orégano pueden ayudar a estimular la producción de enzimas digestivas y mejorar la absorción de nutrientes. Esta propiedad es particularmente relevante para personas con digestión sensible o quienes sufren de síndrome del intestino irritable. Los aceites esenciales del orégano también han mostrado capacidad para reducir la inflamación intestinal y promover el crecimiento de bacterias beneficiosas en el microbioma. La investigación en curso también está revelando nuevas aplicaciones potenciales del orégano en el campo de la medicina preventiva. Estudios preliminares sugieren que ciertos compuestos presentes en esta hierba podrían tener propiedades quimiopreventivas, aunque se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos. Los científicos están particularmente interesados en la capacidad del orégano para proteger las células contra el daño oxidativo, un factor importante en el desarrollo de diversas enfermedades crónicas. Un área emergente de investigación se centra en el impacto del orégano sobre el sistema inmunológico. Se ha observado que los compuestos fenólicos del orégano pueden modular la respuesta inmune, ayudando al cuerpo a mantener un equilibrio saludable entre la protección contra patógenos y la prevención de respuestas inmunes excesivas. Esta propiedad inmunomoduladora podría ser especialmente beneficiosa para personas con condiciones autoinmunes o alergias. También es importante mencionar las diferencias entre las distintas variedades de orégano disponibles en el mercado. El origanum vulgare irtum, orégano griego, y el origanum vulgare, orégano común europeo, son considerados los más potentes en términos de propiedades medicinales, con concentraciones significativamente más altas de carbacrol y timol comparados con otras variedades. Por otro lado, el orégano mexicano, Liptia graveolens, aunque técnicamente no es un verdadero orégano, también posee propiedades medicinales significativas y es ampliamente utilizado en la medicina tradicional latinoamericana. La sostenibilidad en el cultivo y la recolección del orégano es otro aspecto crucial que merece atención. La creciente demanda de hierbas medicinales ha llevado a la sobreexplotación de algunas especies silvestres. Por ello, es importante apoyar prácticas de cultivo sostenible y, cuando sea posible, considerar el cultivo doméstico de orégano, que no solo garantiza un suministro fresco y de calidad, sino que también contribuye a la preservación de las poblaciones silvestres. Como conclusión, el orégano representa un ejemplo extraordinario de cómo una especie común puede ofrecer beneficios significativos para la salud cuando se utiliza de manera informada y consistente. Su perfil de seguridad favorable, junto con su amplia disponibilidad y versatilidad de uso, lo convierten en un complemento valioso para el mantenimiento de la salud y el bienestar general.